Un incendio se produjo en la noche del miércoles 16 de junio en el mercado regional de la ciudad de Usulután, que dejó 35 puestos totalmente quemados y 20 con daños colaterales. El hecho se produjo aproximadamente a las 11 de la noche y fue controlado en un lapso de dos horas por el cuerpo de bomberos del puesto de Usulután y apoyo de la seccional de San Miguel. Las autoridades siguen inspeccionando las posibles causas del siniestro, que de momento no ha sido informado. Con videos e información de Maynor Lobo para la Prensa Gráfica.